Tremendo refuego causaron Cornelio Vega y su dinastía en las instalaciones de Videorola. Más de 300 fans se dieron cita para tomarse la foto del recuerdo como un verdadero fan. Nos parece una cosa muy bonita, muy agradable, muy formidable. Es un plan que ha resultado bastante bien. Tenemos una cantidad de adictos y adictos aquí en Guadalajara muy grande, sorprendidos. Ya hemos estado, en otras ocasiones habíamos estado aquí con ustedes, pero en esta ocasión ha habido mucha multitud. Y estamos muy contentos con toda la dinámica que se ha logrado este día. Fue tanto el asombro al llegar y ver el cariño que les transmitía a su gente, que decidieron estar por más de dos horas atendiendo hasta el último fan. Pues no, no esperábamos, la verdad. Sabemos que tenemos muchas niñas, seguidores aquí de Cornelio, de Valentín, de los muchachos. Cornelio Vega y su dinastía, pero la verdad nos sorprenden cada vez más, cada vez que venimos aquí a Videorola porque se han juntado más, ha sido más fuerte y pienso que la próxima vez vamos a tener más. Los Vegas siempre han sido de los favoritos del público y la descendencia no es la excepción. Pues le digo que muchas gracias por todo ese bonito apoyo, por todo ese cariño. Estoy enamorado totalmente de ellas y pues aquí vamos a estar, somos ustedes y para ustedes Cornelio Vega y su dinastía. Así que quédate muy al pendiente de la programación y redes sociales de Videorola porque muy pronto te podemos dar la sorpresa de acercarte a tu artista favorito como un verdadero fan. Informo para ATM News de Videorola, Alma Gastelum.